¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! Como ven, mira, estoy a punto de preparar mi desayuno, o sea, mi brunch, porque ya es la una y media aquí en Miami. Y bueno, me quise conectar con ustedes porque voy a preparar, como ven, mi brunch. Y mira, qué bonita me veo. Estoy como, no sé, inspirada. Quería estar como así, como estilo, como si voy a la playa, estilo brunch, y verme un poquito bonita el día de hoy, domingo. Porque a veces uno quiere estar los domingos, por lo menos ayer, era sábado, y yo pasé todo el día en cama y casi ni me arreglé. Y bueno, yo dije que hoy domingo me quería arreglar un poquito y disfrutar de mi desayuno. Como ven, mira, aquí voy a comenzar de preparar el desayuno mío, o mi brunch, y el de Amalia Victoria. Amalia Victoria es una niña muy simple. Ella me dijo que quería un sándwich de tocineta y un poquito de pollo al lado. Entonces, ella es muy exquisita. Entonces, le voy a poner a tostar sus pancitos, y lo quiere con tocineta y un poquito de pollo. Entonces, mira, les voy a preparar su tocineta. Ella es fanática, fanática de la tocineta, de verdad, es una cosa seria. ¿Cómo están ustedes? Feliz domingo a todo el mundo que se está conectando. Mira, aquí estoy sacando esta tocineta tan larga y riquísima. Para que vean qué estoy haciendo. Mira, estoy poniendo mis cosas en la plancha, que esto me encanta. Esta plancha es súper, súper cool, porque ustedes saben que nosotros preparamos nuestros sándwiches ahí, preparamos nuestras arepas ahí, vamos a poner a tostar las tocinetas, hasta que pollo. Podemos hacer muchas cosas con esta plancha y de verdad me encanta porque hace todo mucho más fácil. Entonces, este es el desayuno de la niña aquí. ¿Cuántas tocinetas quiere? ¿Una o dos? Yo quiero dos. Ella quiere dos. Entonces, le voy a poner otra más aquí. Oh my God, son grandísimas. Y porque no quiero tener mi desayuno bueno. Quiere tener su desayuno muy bueno, como ven y como están escuchando, ella me está vigilando por allá, que está jugando. Saludos a ti, Walter. Hola, James. Hola, Kayla. ¿Cómo están ustedes? Aquí ya puse a tostar mis cositas aquí. Y ya la plancha estaba lista hace unos minutos, desde que yo me conecté con ustedes. Mira cómo ven, ya se está cociendo el plato de Amalia Victoria. Y bueno, mi plato. Yo quiero prepararme un avocado toast, como si me lo van a servir en un restaurante. Pero primero voy a preparar el de Amalia Victoria y después mi plato. Ay, Dios mío, se me apagó la luz. Mira, creo que eso pasa después de estar hablando mucho tiempo. Mira, ¿cómo están ustedes? Hola, Ana García. Saludos para ustedes. Muchas gracias, Eberto. Mira, me puse bonita por ustedes, porque los domingos no puedo ponerme tan bonita. Mira, mientras que esto se va tastando, yo voy a buscar un plato. Mira, un plato para la niña más bonita. Bueno, voy a dar uno de ellos. Le voy a dar un plato especial. Mira. Este plato para ella. Y le voy a servir su comida ahí. Mira. Ella no suele comer toxineta todos los días, pero hoy se antojó por la toxineta. Y, obviamente, la toxineta tiene mucha grasa. Entonces, yo dejo que se cose primero, que se ponga doradita. Y después yo le quito la grasa, porque como ven, todo esto que están viendo aquí, eso es grasa. Y hay que quitárselo para que tampoco coma tanto, tanto grasa. Pero, mira, estoy se lo tostando. Este pan, ella también le gusta el pan blanco solamente. Mira. Se lo ponga a costar. ¿Cómo están ustedes? Saludos para ti, María, que estás hablando desde Bogotá, Colombia, Norma, desde Perú. Gracias, Melisa, que está diciendo que este vestido está hermoso. A mí me encantan estos vestidos. Mira qué bonito. Me encanta. Porque, ¿verdad? Ahorita podría salir a la playa en este vestido. Puedo quedarme en casa en este vestido. Me encanta porque, no sé, creo que es como un vestido de domingo. Y me parece súper cool. Mira, se me acabó la pila de esto que tengo aquí. Ya seguramente se me va a apagar en unos próximos minutos otra vez. Pero, mira. No quiero que el pan de ella se quede más o menos de ir volteando varias veces. Y nada, que no es el papel de la ropa de la luz que está pendiendo azul y amarillo. ¿En serio? Ah, se siente que sí, la batería está baja. Yo también la uso para maquillarme, entonces, obviamente, mira. Nelly se está diciendo que me veo bonita o linda cocinando. Sí, yo cocino a veces. A veces. Y bueno, hoy domingo quise hacerle su plato a mi hermana. Mira, te les dije que se iba a apagar la luz. Mira. Y mientras que yo espero que eso se termine, para ponerle un poquito más de proteína. Ay, Dios mío. Esta luz tan pesada que tiene el teléfono muy bien. Mira, le voy a poner a calentar este pollito un poquito. Que le voy a poner en su plato. Para que tenga un desayuno brunch muy, muy, con mucha proteína y nutrición. Y no solamente carbohidratos o grasa. Mentira. Ella también, mira. Mi mamá me dijo que le preparara este pollo que tenemos aquí. Que, bueno, ya está listo. Era desde hace unos días que teníamos este pollo. Y está súper rico. Y bueno, pronto se lo estoy calentando un poco. Y eso se hace súper, súper rápido. Y mira, por ahí ya están viendo ese humo que está cocinando la tocineta. Ay, yo estoy a punto de comer una tocineta con ella. Yo amo la tocineta también. Creo que es la que más lo ama es ella. Pero definitivamente, desde chiquita, amo la tocineta. Y ya puse a calentar el pollo. Mientras que esto se termine de hacer. Mira. Ahí ya va. Ojalá que no me queme. Estoy tratando de voltear. Esto. Ya que tiene esto la grasa por todas partes. Tienes que tener cuidado. Porque mira, como ven. Están escuchando eso. Entonces mira, ya el pan de Melitoria está listo. Ella es una niña que no le gusta ponerle mantequilla a su pan. Ni queso. Ni queso. O sea, antes quiere pan con tocineta. Oh my God. Esto se me está brincando. Ay Dios mío. ¿Vieron toda esa grasa? Toda esa grasa de la tocineta. Entonces, cuando yo terminé de cocerle el bacon. Como se dice en inglés. Le limpio esa grasa. Para que no coma la grasa. Porque también la grasa sabe mal. Entonces. Aquí se va. Llorando. Ella le gusta la tocineta doradita. No quemada, pero doradita así. Super cool. Que, ¿sabes? Que se puede así como escuchar cuando uno lo muerde. Y eso también gusta a mí. Me gusta. Es como crunchy. Mira, cerraron las vecinas de cuidado que no me quemen. Yo sé. Estoy tratando de alejarme un poco. Para que no me quemen. ¿Qué me estás diciendo, Melitoria? Quiere comer en la India. Quiere comer en la India. Ay, Dios mío. La India es nuestro cuarto de sala aquí en frente de la cocina. El cuarto secreto. El cuarto secreto. Ella quiere comer. Ahí. Mira. Para ver. Lo bueno es que esto se prepara rápido. Para ver. Pero mira. Hay que tener cuidado porque como esto tiene grasa. Ay, Dios mío. Salta y te puedes quemar. Ok. Ya creo que esta está lista. Y este creo que le falta un poquito más de tiempo en este lado. Oh, my goodness. Déjame buscar un panito para limpiar la grasa. Oh, my goodness. Meliorioria, tu desayuno. Mira. Esta tocineta aquí está lista. Entonces, mi truco cuando yo le pongo a tostar las tocinetas. Mira, lo voy a poner en el papel. Este tuballín que tengo aquí. Ustedes pueden ver. No lo pueden ver. Mira. Mira. Esta tocineta aquí la voy a arrimar. Y arrimo esto. Para que vean como lo limpio. Mira. Entonces, aquí están viendo. Que tiene todavía grasa. Entonces, mira. Yo. Ay, Dios mío. Me están escuchando. Mira, volví a la cámara. Aquí le paso como este pañito un poquito. Solamente para quitarle la grasa. Porque mira. Tengo las manos limpias. Pero mira. Mira todo eso. Tenía demasiada grasa. Entonces, aquí se la quito. Y está lista. Para que ya se la pueda comer. Y vuelvo a hacer lo mismo con esta. Creo que esta. Mira. Esta ya está lista. Mira. Saluda la gente. ¿Qué haces? Poniendo mis papas de té adentro. Mira. Dile a la gente que vas a comer el día de hoy. Yo voy a comer sándwich con tocineta y pollo al lado. Delicioso. ¿Y quién te está haciendo ese desayuno tan rico? Barbie. Barbie. Yo le llamo baba. Baba. Ay, Dios mío. Ya más que tengo estas manos tan sucias. Yo quiero comer. Mira. Aquí le estoy poniendo su tocineta. Pero eso se ve deliciosa. Se ve delicioso. Se ve como gourmet, ¿verdad? Entonces mira. Ya limpie. Mira todo esto. Me voy a apagar la plancha. Yo quiero comer. Pero mira. Esto todo eso es grasa. Tengo que limpiarlo. Pero voy a esperar que se enfríe la plancha. Y también quiero agua. Por favor. ¿Quieres agua? No hay jugo. Mira. Y la voy a servir a Amalia y Chloe. Oh my God. Hay humo por todas partes. Ah, no puedo. Mira el humo. Mira el humo. Y voy a limpiar esto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mucho humo por estas partes. ¿Qué hace con el pollo? Con el pollo. ¿Qué hace? ¿Qué hago? Pío. Yo estoy confundida. Entonces mira. El plato de maleditoria. Está listo. Ahora yo. Mira. Prendí el ventilador de la cocina. Porque hay demasiado humo en esta casa. En este momento en la cocina. Pero no porque quemé algo. No he quemado nada. Solamente porque, o sea, es que mira. Esto todavía está hirviendo humo. Oh my God. Oh my God. Mira. ¿Quieres que te ponga la tocinota encima del pan? Sí, así. Encima del pan. Ay, Dios mío. Y también quiero agua, por favor. Agua, por favor. Y mira. El plato de maleditoria está listo. ¿Qué está listo? Mira. Tiene aquí su sándwich con tocineta y su pollito al lado. ¿Verdad? Es poquito de pollito solamente. Ella no diría mucho porque como está comiendo tocineta, está bien. Y mira. Ya voy a. Ay, Dios mío. Voy a esperar que esto se emprie completamente antes de limpiarlo. Entonces lo voy a mover. Y yo me quería preparar un avocado toast en la plancha. Pero, como todavía tengo que limpiarlo. Yo te lo llevo. Yo te lo llevo, mi amor. Quédate aquí hablando con la gente mientras que yo te lo llevo. Mira, ¿qué vas a tomar tú? Yo voy a tomar agua porque no es mi jugo favorito. Pero de verdad que me gusta el jugo. Me encanta. El jugo me hace feliz. El jugo. Y dile a la gente, ¿cuál es tu jugo favorito? Capriza. Capriza. Pero aquí hay jugo de manzana. ¿No quieres jugo de manzana? Sí. Me gustan los que son en casa. Me gustan los que están en el brazo. ¿En serio? Sí. Bueno, mira. Ya que serví la comida. Ahora me voy a hacer mi comida. Mira. Mira. No se me quemó el pollo. Estoy leyendo los comentarios. Se puso doradito. A ella le gusta. Nosotros aquí comemos las cosas doradito. No me digan que comí el pollo. Ay, Dios mío. Mira. Aquí estoy a punto de hacer mi desayuno ahora. Yo quería comer un avocado toast. Entonces me iba a hacer el pan con aguacate. Un poquito de aguacate y el huevo encima. Porque me gusta comerlo con huevo encima. Y queda súper, súper rico. Entonces mira. Voy a poner a tostar. Mira. Voy a agarrar un pedazo de pan más grande. Este. Que me ven aquí en la mano. Y lo voy a poner encima. Mira. Lo pongo aquí. Para que vean. Saludos a todo el mundo que están aquí hablando. Mira. Carlita. Carlita. Ahora antes no quemó. Dice. Jaja. Pollo quemado. No se me quemó el pollo. Entonces mira. Pongo a tostar el pan ahí. Mientras tanto. Porque como el otro. La plancha la tengo sucia. Carlita con la grasa. La tengo que limpiar. Pero no pasa nada. No se me quemó nada. Entonces mira. Pongo a tostar en una temperatura baja el pan. Porque a mí también me gusta el pan dorado. Sin quemarse. Y entonces prefiero hacerlo lento. Porque como tenemos que preparar el huevo también. Y todas esas cosas. Y es delicia. Y es delicia. Mira. Ama la editorial está ahí. Comiendo. ¿Te gustó? ¿Cómo me quedó? ¿Verdad que no se me quemó el pollo? Perfecto. Perfecto. Acaban de escuchar. Ella dijo que quedó perfecto. Así es que. No. No me digan nada. Entonces mira. Entonces voy a tratar de hacer lo que hace mi abuela. Que es limpiar y cocinar a la vez. Para no tener tanto desastre en la cocina. Entonces mira. Aquí. Tengo que limpiar esto. Ya le puse un poquito de agua. Jabón. Y está ya fría. Y dejo que eso se quede así por el momento. Y mira. Ahora voy a hacer mi pancito delicioso. Entonces mira. Voy a buscar otro plato. Para hacer el desayuno. Uno. Como el de. Ama y la editorial. Como ven. Voy a buscar mi huevo. Ya lo tengo. Y. Mi. Aguacate. Vamos a buscar. Un cuchillo. Para abrir el. Mira. Que está diciendo. Peláez. Está diciendo que quedó perfecto. Está perfecto. Voy a abrir el aguacate. Mira. Se está tostando el pan. ¿Cuál es el aguacate? Ya agarré el aguacate. Mira. El aguacate. Mira. Es que ando en muchos mundos. Se nota que yo. Yo. Yo cocino. Se nota que yo cocino. Yo cocino. Mira. Voy a abrir el aguacate. Con cuidado. Mira. Voy a bajar la cámara un poco. Entonces. Yo lo voy a picar por la mitad. Aquí. Mira. Me están viendo. ¿Verdad? Que lástima que mi abuela no está aquí. Yo creo que. ¿Qué diría mi abuela si estuviese aquí? Ella salió con mi tía. Entonces. Mira. Mira ese aguacate tan verde. Perfecto. Se voy a agarrar una cuchara. Y. A mí me gusta sacar. El aguacate con una cuchara. Mira. Creo que es mucho más fácil. ¿Viste? Hola Jackie. Verónica. Gracias. Que me está diciendo que. Le gusta mi vestido. Ay Dios mío. Oh my God. Qué va. Y saco lo demás del aguacate. Delicioso. Y. La otra mitad. La voy a poner aquí. La voy a guardar ahorita. Y. ¿Cómo preparan ustedes su aguacate? Yo. A mí. En mi caso. A mí me gusta ponerle un poquito de sal. A mi aguacate. Déjame. Botar. Esta parte aquí. Y. Le pongo un poquito. El aguacate. Voy a esperar que mi. Mira. Voy a bajarle un poco de esto. Mi pan se me toque un poquito más. Y mientras tanto. Le pongo un poquito de sal. Mira. Para ver. Un poquitito. Sin que se me vaya de las manos. Solamente para darle un poquito. De ese sabor tan rico. Mira. Nancy está diciendo que. Le encanta el aguacate. A mí también me encanta. Y eso que no tengo. Tanto tiempo comiéndolo. Si tiene. O sea. Yo antes. Yo desde siempre comía guacamole. Pero no me gustaba el aguacate solo. Y después un día. Cuando ya era más grande. No sé. Me comentó de gustar el sabor. Y bueno. Hoy día me encanta el aguacate. Mira. Mira. Acosta está diciendo que se ve muy rico. El plato de mi hermana. Amalia Victoria. Y que es una niña muy agradecida. Sí. Está súper contenta. Gracias. Gracias. Está comiendo. Ella sí se come toda la comida mía. A ella le gusta mi comida. Gracias Mari. Rosario. Mira. Estoy pendiente de mi pan. Mira. Mi pan ya está tostadito. No sé si lo pueden escuchar. Y mira. Ahora voy haciendo. Mira. Para cocinar mi huevo. Lo voy a hacer en la misma plancha. Yo no sé si ustedes hacen eso. O usan diferentes planchas o saltenes para cocinar sus cosas. Pero el día de hoy yo voy a hacer lo mismo. Entonces mira. Aquí ya puse mi huevo. Y no sé de qué término les gustan sus huevos. A mí me gustan casi todos los términos del huevo. Y me gusta mucho ahorita en este momento el sunny side up egg. Que es como medio. No es crudo. No es crudo. Pero me gusta la parte amarilla. Me encanta el sabor. No sé. Y ahora a ver qué es lo que voy a hacer. Le voy a poner también un poquito de sal a mi huevo. Solamente un poquito. Mira. Aquí. Poquitito. Poquitito más. Y ya. Y mientras tanto. Yo le hago que eso se cocine. Los vuelvo a mover. Mira. Esta es una cocina. Interesante. Mira. Mimi Cervantes dice. El que te gusta cocinar no quiere decir que sepas hacerlo. Límate a ser bella. Oh my god. Ya trato. No es que no sepas. Solamente que yo soy un poquito. Oh my god. Tú sabes. Un poquito de caos. O sea mira. Esto se va a ir cociendo. Aquí. Divino. Mira. Lo voy levantando un poco. Para que se vaya cociendo bien. De la manera que a mí me gusta. Y lo dejo ahí tranquilo. Y ahora agarro el aguacate. Mira. Sí. Mi lady. Estoy en la casa con mi mamá. Ella se está arreglando en este momento. Mira. Entonces como ven. Mira. Yo aplasto mi aguacate. Esta es la mitad de un aguacate. No le puse el aguacate entero. Porque entonces. Iba a ser mucho. Porque yo sé que la mitad de un aguacate es suficiente. Lo voy aplastando. Así mira. De esta manera. Así. Lo están viendo. Para ver. Me pueden ver. Y. Yo trato de más o menos. De más o menos. Hacerlo como lo hacen en los restaurantes. Aunque yo sé. Que yo no soy experta. Y ya le puse un poquito de sal. A mi aguacate. Pero. Les voy a mostrar un truco. Mmm. Delicioso. Y mira. También le voy a poner un poquito de queso. No sé si a ustedes les gusta ponerle queso. Pero a mí me gusta ponerle todo. Pero. Esto lo probé. No. No crean que soy rara. Hace tiempo. Yo probé esta. Este. Esta combinación. En un restaurante. Que me encantó. Y es. Es ponerle un poquito de canela. Al aguacate. Y a lo mejor van a pensar que soy rara. Pero de verdad. Me encanta. Me encanta. Mira. Me están diciendo. Alguien por ahí me preguntó. ¿Cuántos tatuajes tengo? Yo tengo como. Mira. Ya mi huevo está listo. Y ya apagué el sartén. Para que no digan que se me va a quemar. Yo tengo siete tatuajes. Por ahí. Vi que alguien me preguntó. ¿Qué es el tato que tú tenías tres? Yo tengo siete. Creo que tengo siete. Ya a este momento. No me acuerdo. Ella. Y mira. Le puse canela. A mi. Avocate. A mi pan con avocate. Y te lo juro. Es una mezcla. Súper. Súper. Rica. Y mira. Para limpiar. Voy a limpiar el plato. Un momentito. Para que luzca. Como en los restaurantes. Yo creo que si mi abuela estuviese aquí. Yo creo que ella estuviese desmayando. Pero. Está bien. Mira. Aquí. Y ya. Ya limpié. Ya limpié. Y mira. Voy a sacar el huevo. Del santel. Sin que se me vaya a romper la parte amarilla. Esa parte que me gusta a mí. ¡Ah! ¡Oh my God! Lo hice. Lo hice. Ok. Ya va. Mira. Es la parte amarilla. Porque me encanta cuando está amarillo. Cuando uno rompe el huevo. Cuando uno lo vaya a picar. Cuando se lo está comiendo. Que se sale toda la parte amarilla. Eso me encanta. A mí me encanta. Y mira. Parece que saliera de un restaurante. Mira. María Bojorgués. Me está preguntando. Donde compré el collar. Yo lo compré. Me lo regalaron. De una tienda que se llama Chus. Mira. Rosalía le está diciendo que le encanta mi cabello. Así recogido. Y el maquillaje. Muchas gracias. Me arreglé para ti. Me arreglé para verme bonita el día de hoy. Y mira. ¿Verdad que se ve como si fuera de un restaurante? Yo creo que me queda perfecto. Y mira. Le pongo un poquito de quesito. Este es queso mozzarella. Y. Mi gente. Ese es mi desayuno del día de hoy. Bueno. También voy a picar otras cositas. Pero este es mi desayuno principal. Y mira. Qué rico se ve. Pareciera que saliera de un restaurante. Mira. Yo soy. Yo soy. La persona que te lo trae a la mesa. Mira. Bienvenidos a el restaurante Bárbara. Y mira. Aquí está tu plato. Tu avocado toast. Con su sunny side of egg. Y un poquito de queso mozzarella. Verdad que se ve riquísimo. Mira. Mira. Para ver qué me están diciendo. Mira. JC López está diciendo. Sí. Si tu abuela estuviese ahí. Ella se pondría a cocinar para evitar un infarto. Ay Dios mío. Oh my God. Tú crees. Tú crees. Pero mira. No me salió tan mal. No me salió tan mal. Y mira. Ahora me voy a ir a comer con mi hermanita. Obviamente. Oh. Espero que no se hayan acordado del desastre que tengo aquí en la cocina. Mira. Les muestro. Les muestro. Tengo todo lo que tengo que limpiar. Oh my God. Pero se les prometo que lo voy a limpiar. No voy a dejar un desastre en la cocina. Mi gente. Mira. Voy a morder. Voy a morder esto con ustedes para que me vean. Oh my God. Voy a hacer un desastre. Bueno. Más de lo que ya he hecho. Mira. Lo muerdo con ustedes. Para que vean. Mmm. Delicioso. Te encantó la tocineta. Me encanta que te haya encantado. Oh my God. Mi gente. Delicioso. Espero que les hayan gustado. Están vivo conmigo. Cocinando. Y haciendo un reguero. Pero. Esa es la manera que lo hago. Yo en casita aquí. Los quiero muchísimo. Y hasta la próxima. Chao mi gente.